¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Digital World Adventure, pero antes de comenzar les comento una cosita, que si ven un corte repentino es porque el internet sigue fallando, y por lo tanto también los capítulos de esta semana van a ser un poco más cortos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo está nuestra suerte el día de hoy. Esta, bueno, ya la he utilizado, así que vamos directamente a esta que es la que nos interesa, donde nos puede salir algún Digimon interesante. Vamos a ver, vamos, vamos, ahí está, ¿cómo está nuestra suerte? ¿Algo bonito? ¡Un collar chicos! Muy bien, perfecto, muchas gracias. Tengo un ticket, este ticket nunca lo había visto, pero asumo que esto es gratuito. Vamos a hacerlo, vamos, me siento afortunado, vamos. Vamos, ahí está. Bueno, ni tan afortunado. Muy bien chicos, ahora sí. Ah, pero aquí tenemos otro regalito, vamos. ¡Diamantes! ¡Sí! ¡Diamantes! ¡Uf! Muy bien. Aquí sí hemos tenido suerte, muy bien. Aunque 20, sí, están bien, no, no, no. Está muy bien, 20 diamantes están perfectos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Primero les muestro, les muestro un momentito. ¿Dónde está este muchachón? De acá, este, miren, miren el poder que tiene. Ya está, tiene las mismas mejoras que Leomo, pero es más fuerte, más, más fuerte. Entonces aquí sí que influye, de verdad, el potencial. ¿Dónde es que veíamos el potencial? Un momentito, nos vamos a salir de acá. Y de verdad chicos, esto que dice por acá, aquí está, miren. El potencial, este número 14 y el potencial que está aquí con número 15, sí afecta. Afecta, afecta, ¿eh? Afecta bastante. Por lo tanto, bueno, al primero que vamos a cambiar va a ser a este muchachón de aquí. Lamentablemente nos ha servido muy bien, muchas gracias, pero vas a ser reemplazado. Luego voy a reemplazar también a Leomon, por otro que tenga un potencial mayor como este, miren, 15. Y así poco a poco vamos a ir armando un equipo mucho, muchísimo más fuerte. Muy bien chicos, ¿qué cositas nuevas he desbloqueado? Pues si nos vamos por aquí al Brit, aquí está. He desbloqueado los archivos. ¿Y qué es esto? Esto es como una especie de recompensas que hay que cumplir, donde nos dan como recompensa velocidad. Asumo, todavía no he probado, miren. Dice 10 de velocidad. A ver, tenemos 580... Perdón, que me trabo 500. ¿Qué me pasa el día de hoy? 851. Vamos a darle aquí. Perfecto. En efecto chicos, nos dan esa cantidad en velocidad. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Incluyendo normal, elite y pesadilla. Necesitamos 480 estrellas. Uf, nos falta bastante. Y bueno, así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos. ¡Oh! El piso 60 en el Challenge Digimon. Yo he llegado creo que máximo al 30. Así que de momento estamos bastante lejos. ¡Oh! Las misiones diarias. Este, este, a ver. Tenemos que enviar vitalidad y regalos por siempre. Este estamos bastante cerca y nos van a dar 30 de velocidad. Este está bastante bien. Luego tenemos este de Brit, que asumo que es el de mejorar. De momento no hemos completado ninguno. Llegar al... ¡Oh! Poder 100.000. Ah, dar regalos de... ¡Ajá! Interesante, interesante. Bueno, ya nos pondremos esto más adelante. Y luego está lo de los eventos. Que estos llegaría a ser... ¡Oh! Tenemos aquí 60 de velocidad. Muy bien. Esto explica por qué algunos equipos también con los cuales me he enfrentado de repente tenían muchísimo mayor velocidad que la mía. Y debe ser por esto, ¿eh? Yo recién he descubierto esto. Bueno, recién he desbloqueado esto. Vamos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Oro acumulativo 5 millones. ¿5 millones? ¿Y yo tengo 2 millones? ¿20? No entiendo cómo va esto, pero... A ver, uno... ¡Ah! Tengo 2 millones. ¡Oh! Oh, 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 oh. Interesante. Contribuir a la kill 12 veces y nos dan 30. Bueno, de verdad, esto va bastante bien para lo que llegaría a ser mejorar la velocidad, que es muy importante. Porque gracias a esto atacaríamos primero. Y de verdad, eso puede determinar una batalla. Luego esto, ya lo conocían, chicos. El Digimon Spirit, que por cierto, vamos a mejorar un poquito. Tengo para todo. Vamos con esto, vamos a mejorar un poquito. Claro que sí. ¡Oh! Y nos dan diamantes, ¿eh? Muy bien. A ver el otro. ¡Ah! Ok, ok, ok. Entonces, todo el equipo utiliza los mismos objetos. Esto no me había dado cuenta. Pero como el que nos interesa es este, pues a este lo mejoramos. Luego, luego, luego. Aquí nos faltaría este muchachón de acá. ¡Ajá! Bueno, asumo que... No, definitivamente ahora tenemos que mejorar. Este, porque el león va a salir de la ecuación. Así que, todos para este. Ahí está. Hemos llegado a nivel 5. Bueno, algo es algo. Aquí ya... Obviamente a este lo vamos a mejorar, porque el otro ya no tiene sentido. Vamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Y luego, luego, luego por acá, pues... Pues nada, chicos. No hay nada más interesante por acá. Muy bien. Salgamos de acá. Y ojo, ojito, que desbloquea otra cosita más en la guild. Vamos por acá. Gracias a la contribución de todos. Tenemos este de acá. Que, bueno, nos dan... Aquí, ¿qué pasa? O sea, moneditas de oro. La verdad, no sé bien todavía cómo funciona esto. Pero tenemos que subir a rojo. Interesante. Vamos a leer un poco las reglas que todavía no he entendido muy bien. Los jugadores pueden grab, no sé qué es grab o gift, regalar en la guild. Podemos regalar estos sobres, asumo que es lo que dice... Lo que dice... Ah, que será refrescado todos los días a las 19.00. Tenemos que... Podemos... Ah, perfecto. Esto es con donaciones, chicos. Podemos subir el nivel de esta parte para conseguir mejores cositas, creo. Podemos elegir también... Pues nada, es lo mismo que todos, chicos. ¿Dónde está el Research Institute? Pues acá. Ah, perfecto. Aquí podemos hacer donaciones para que suba. Pero de momento, lo que quiero es que crezca un poquito más. Y vamos por dos. Y listo. Ya está. Perfecto. Con esto, aparte que nos dan también... Oh, perfecto. Tenemos para comprar, chicos. Vamos un ratito aquí afuera. Tenemos para comprar... ¿Dónde está la tienda? Aquí está. Perfecto. Vendemos esto. Y aquí tenemos uno gratis. Abrimos. Y nos da... Bueno, eso nos da eso. Vamos a ver qué tenemos para comprar. Aquí... Nada de eso me interesa. Aquí todavía no tengo nada. Aquí todavía me falta también. Y por acá debería poder comprar uno de estos. Perfecto. Lo compramos. Y ya tenemos 45, chicos. Cada vez más cerca. Por cierto, les muestro. ¿Dónde está? Este ya tenemos 60. O sea que este está cada vez más cerca, de verdad. Y este 45. El que más va a tardar va a ser este de acá. Pero... Alguno de estos ratos lo vamos a tener, chicos. Los primeros. El primero va a ser este. Luego este. Y luego este. Así que no se preocupen. Ya vamos a tener nuevos... Dicimos en el equipo que van a hacer reemplazar... Que van a reemplazar a... Lillamon. A Lillamon. Y a Andrumon. Los demás se van a quedar juntos. Este muchachón la verdad quisiera subir. Pero lamentablemente tengo que llegar al... Por ejemplo... Esto me lo van a dar recién en el... Elite 13. Y estamos en... ¿Dónde estamos? Vamos a ver un momentito... Subimos, subimos, subimos. ¿Saben? Insisto. Debería haber uno para subir todo de golpe. Porque subir uno por uno, pues... Te llega a... A cansar esto de subir uno por uno. Muy bien, ya está esto. Y ya tenemos el otro. De verdad, este va a llegar a ser el más fuerte de todos. Y lo que vamos a hacer ahora es... Entrar un momentito a esto. Quiero ver si podemos pasar... El... El Elite. Vamos a traer acá. ¿Qué? Sí. Vamos a ver porque los tíneos nos han partido la cara. Increíble, chicos. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Primero este gordito. Uno. Dos. Tres. Vamos. Perfecto. Eso. Y... Muy bien. Es el que... Metal Grimond es el que tiene más daño en este momento de todo el equipo. Vamos con esto. Vamos. Y... Perfecto. Vamos a ver. Esta es la parte fácil, chicos. Primero este. Vamos. Ahí está. Primero va a caer este. Uf, aunque no. Le hemos quitado un poquito más de la mitad. A ver. No, 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 no. Esto no me gusta, esto no me gusta. Vamos a curarnos, creo que sí. Ahí está. Y... Bueno, primero vamos a... A este, a este primero. ¿Saben que voy a guardar esto? Sí, 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 voy a guardar. A este... Pues vamos a tardar mucho. Un par de golpecitos más. Y... Listo. Ahora este, como no hace tanto daño, pues lo vamos a derrotar con golpes para que se vayan acumulando nuestras habilidades ultimates para ver si podemos derrotar... Oh, uf, he fallado en esa. Derrotar al líder, al jefe. Vamos. No, 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 no. Uy. Pues tampoco es que haga poco daño, eh. Vamos a utilizar este skill. Para, así de paso nos curamos. Uf. O sea, me la juego. Vamos. Vamos, por favor. Derrótale, derrótale. Ahí está, perfecto. Ya está, chicos. Ya está, chicos. Ahora sí. El problema es que son dos. Primero. Oye, uno es más grande que el otro, ¿verdad? Vamos a ir por este primero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos por el primero. Vamos primero por el chiquito. Ahí está. Y luego todos los ataques para el chiquito. Por lo menos carguémonos a uno. Exacto. Vamos. Todos, 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 todos. Contra él, todos, contra él. Vamos. Ya tenemos la mitad. Y con esto... Perfecto. Vamos. Uno, dos. No sé si vamos a joder. Vamos. Uno, dos. Si no la fallamos, tal vez. Vamos. Eso. Perfecto. Y ahora, ahora, ultimate. No. Se va a cargar. Mirámos. Sí, se la ha cargado. Qué desgraciado. Ah, no hemos llegado a tiempo para curarle. Pues, ni modo. Ahora sí. ¿Cuánta vida tiene este desgraciado? Vamos. Una. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que dos ataques más. Aunque con suerte le matamos en este. Oh, sí. Perfecto. Lo malo es que no tenemos las tres estrellas. Ni modo, chicos. No hemos podido conseguir las tres estrellas. Pero, 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 pero. Retorcedemos y podemos obtener esto así. Muy bien. Perfecto, chicos. Y bueno, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten. No le dan like, si les agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.